de Cristo. Hipócrates describe deformidades de los pies, recomienda manipulaciones y calzado correctivo. En tiempos de Nerón, Cayus era una persona que se dedicaba a atender y a curar los pies de Popea, era la esposa de Nerón Galeno, escritos galénicos de los cuales lleva nuestro nombre de la profesión, lleva su nombre. En su obra trata de la cura de callosidades, durezas y alteraciones en las uñas de los pies. Seguimos avanzando, edad media, el calzado no había zapato derecho e izquierdo, era el unipié prácticamente y pues por supuesto que había grandes alteraciones y grandes deformidades de los pies. Los barberos eran los encargados de curar esos pies, los cirujanos barberos. William Shakespeare en su obra en el 591, 1591, habla en la quinta, en la escena quinta del primer acto Capuleto, dice, Bienvenidos caballeros, ve de esas damas a quien no les lastiman los callos y que bailarán gustosos con nosotros. ¿Cuál de vosotras, señoras, se negará a bailar ahora? Si alguna lo hace, se hace la remilgada, diré que tiene callos en los pies. Ya entrando un poquitín, ya entrando un poquitín más en materia y siguiendo los escritos que hay, en Slep, en su obra, Leitolet de Pies, en 1769, citando a Legrán, comenta las deformidades de ese primer dedo. La forest es traducida al inglés por David Lau unos años después en Inglaterra y le da el nombre quiropodia, una evaluación científica de las causas de las callosidades, verrugas, etc. La forest, unos años después también en Francia, que era el cirujano pedicuro de Luis XIV y la familia real, hablaba de las deformidades en su libro, deformidades del dedo gordo desviado hacia afuera. El libro del arte de sanar los pies. Siminini en Italia, unos años después, hace referencias de ese neuroma, por eso es que en Italia le llaman neuroma de Siminini. Ducharler, 1841, habla de esa, me escribe, la metatarsálgica de difícil manejo que comprometía el nervio entre tercer y cuarto metatarsiano. Y George Morton, describe una peculiar y dolorosa afectación de la cuarta articulación metatarsofalangica. Aquí está una copia de su escrito, donde dice esa peculiar y dolorosa afectación del cuarto espacio metatarsopalangica. El término halus valgus fue introducido por Hutter, Carlos Hutter en 1861, cirujano-alemano, y lo definía como una subluxación estática de la metatarsopalangica con desviación lateral del ortejo, medial del primer metatarsiano. Entre otras cosas, la ley es de Hutter-Bollman, el test de Hutter y la cirugía de resección de Hutter. Este señor, Jacques-Louis Reverda, cirujano de origen suizo que trabajó en París, el autor de la osteotomía que lleva su nombre. Una osteotomía que es vertical a nivel de la cabeza distal de la cabeza del metatarsiano. El problema es que esta osteotomía atraviesa la línea de los esamuideos y ocasiona artrosis en un cierto porcentaje de casos. Eiken, en 1925, hace una descripción de una nueva osteotomía, la osteotomía de la falange proximal para el tratamiento del calus valgus. McBride describe una nueva cirugía en la cual él hace un énfasis importante a nivel de la zona medial, de las partes blandas laterales, la liberación del adductor y liberación de la articulación por el lado lateral, junto con la resección o la exostectomía. Ese doctor, el profesor Jember Bruch, allá por 1933 en sus escritos, dentro de muchas cosas que describió este hombre, hablaba de que existían 152 técnicas, 1933, 152 técnicas para tratar el calus valgus. Definitivamente, a cada cirugano le va a corresponder de segunda técnica, confundiendo sus diferencias. Años después, en 1945, Morton Polokov desarrolla un sistema de cirugía subdérmica, utilizando cinceles muy finos, raspas conectados a una corriente galvánica, lo cual luego cambió y nomás utilizó sus raspas. En 1960, Edwin Prover introduce nuevos sistemas, permitiendo técnicas más agresivas, osteotomías entre ellos. Bernard Weinstock, 1960, utiliza instrumental motorizado, reduciendo el tamaño de las incisiones, con una menor lesión cusular. Y en 1968, Brounas describe la primera resección de estolón calcáneo con cirugía de incisión pequeña. En Freed, Andate, en 1970. Leonard Haynes, 1974, hace un curso, en uno de los primeros cursos de técnicas quirúrgicas en Miss, en el Colegio de Pensilvania, de cirugía podiátrica de Pensilvania. Partel, Roberts, Strauss, décadas de los ochentas. Al finales de esta década, este señor, que todos conocemos, Stephen Aysham, describe la osteotomía, que era una modificación de la osteotomía de Redardín, de Redardán, y la puede hacer, y la describe, hacerla abierta o hacerla con incisión mínima. Hacerla abierta o hacerla con incisión mínima. En 1988. Algunos otros cirujanos, alumnos, muchos de ellos alumnos de él, el doctor Aikar, en Beltrán, Teatino, Paco Muñoz, Tiqueras, Mariano de Prado, Eduardo Nieto. Sé que hay algunas personas que estoy omitiendo, tal vez las he olvidado. Pero, discúlpenme por la omisión, no quiero ser excluyente ni incluyente. Muchos, a nivel del doctor Stephen Aysham, fue un parteaguas, en el cual se fueron, fue dejando sus enseñanzas por varias partes, a varios cirujanos de prácticamente todo el mundo. En México, en la década de 1990, algunos médicos empezaron a estudiar con él. Chaires, Angélica Chávez, el doctor Sergio Zaragoza, Raúl Picasso, Luis Ibarra. Del 2000 para acá, unos cuantos más que estamos ahí, parados y presentes muchos en las charlas del día de hoy. Villanueva, Trediño, Elizondo, Alejandro Grajales. Estas técnicas, definitivamente, a raíz de esas enseñanzas, fueron dando la vuelta al mundo. Y estas técnicas, definitivamente, de algunos autores, el doctor Ramón Viladot habla de que consigue una alternativa válida a la cirugía abierta del entepié, siempre que las indicaciones sean las correctas. Gracias a que se hicieron muchos cursos, congresos, en los cuales estuvieron presentes alumnos de estas técnicas, a nivel de México, en otros países, Francia, España, Suramérica. Se ha ido extendiendo esta técnica, junto con los cursos que hay en la actualidad, que ha habido de cirugía con entrenamiento en cadáver, cursos de entrenamiento presencial. Estos tipos de técnicas, definitivamente, deben aprenderse con un maestro a un lado, con el librito y con un maestro a un lado. Este tipo de técnicas, de la cirugía de infección mínima, definitivamente, se hacen las mismas actuaciones quirúrgicas, los mismos gestos que con la cirugía convencional. Hago especial mención, en este libro, que fue otro parteaguas cuando se hizo, por este amigo nuestro, el doctor Mariano de Prado de Murcia, España, y con este otro genio que anduvo por ahí, junto con él, para hacer esa maravilla de ese libro. No lo podemos llamar más que una maravilla. Otros libros que se han hecho, que se han editado. Gracias a los cursos, gracias a los libros, gracias a las publicaciones, repito que no voy a poner todas, propiedad del tiempo, y si olvido algunas, mis disculpas. gracias a las reuniones que ha habido, reuniones de amigos, que es lo más importante, charlas, cursos, congresos, y reuniones de amigos, que es lo que nos falta en el momento actual. Vamos a puntualizar un poquito de esto, a nivel de la cirugía del pie, la cirugía de incisión mínima, que es lo que nos lleva en este momento. Marco Aurelio Antonio decía, aunque no era cirujano, cuando se presentan muchos caminos, se elige siempre el más recto, que al mismo tiempo es el más corto, es el más seguro, la experiencia y la verdad, que lo van a indicar. La cirugía de incisión mínima, permite actuar sobre la zona afectada, realizando una pequeña incisión. Y recordando al doctor Mariano de Prado, lo que comenta, y es incierto, creo yo también, no hemos inventado nada, simplemente operamos de una manera distinta, con lo cual mejoramos la calidad de vida del paciente. Efectuando las mismas actuaciones, mismos gestos quirúrgicos. El doctor Ramón Vilador, hablaba, de que lo más importante, en la cirugía del antepie, como ocurre en toda cirugía ortopédica, es que las indicaciones, y la técnica, sean las correctas. Que las indicaciones, y la técnica, sean las correctas. Si lo podemos, si tenemos entrenamiento, para hacerlo con incisión mínima, lo hacemos con incisión mínima. Y si no, los hemos abierto, y no vamos a estar peleados. Somos cirujanos ortopédicos nosotros. Eso de que hace algunos años, hablaban de que hay cirujanos, MIS y cirujanos más. No. Somos cirujanos ortopédicos. Si podemos hacer, y tenemos entrenamiento, para hacer una cirugía, incisión mínima, la hacemos. Y si no, la hacemos abierta. Y si, por lo general, no utilizamos material de estos síntesis, pero si lo necesitamos, lo podemos utilizar. No hay ningún problema con eso. Que las indicaciones, sean las correctas. Con técnicas MIS, comenta el doctor Sifenaichan, no estamos exentos, a sufrir complicaciones, pero por lo general, se presentan en el menor porcentaje, y son menos devastadoras, que las que se presentan en cirujía abierta. Nikola Tesla decía, el futuro pondrá las cosas en claro, a cada quien en su sitio, según sus méritos. El doctor Campanachi decía, si un cirujano ortopédico, se quedase hoy dormido, como la bella durmiente del bosque, y despertara en el año 2000, estamos hablando 20 años después, él estaba en el 1980, posiblemente podría, con lo que saben, hacer pocas cosas. Yo me pregunto, y si ahora nos dormimos, ¿qué va a pasar en 20 años, allá en el 2040, ese mundo del 2040, con los avances tecnológicos, que espero que los tengamos? No vamos a poner las teorías zombies, que de algunos amigos, pero esperamos tener esos avances tecnológicos. Definitivamente, ¿qué podríamos hacer? Se los dejo la pregunta. A cada cirujano definitivamente corresponde, decidir la técnica en función de sus preferencias, y en función de su entrenamiento, digo yo. Un cirujano imaginativo, no se adhiere a ningún procedimiento estereotipado, debemos entrar al quirófano, a la cirugía, con todo nuestro arsenal, para tratar. Y hay que hacer la técnica que dominemos, pero sobre todo la que esté indicada. Pues, muchas gracias, y me despido con un fuerte apretón de pies, y con un bello arco iris que tuvimos en días pasados aquí, en esta su casa. Muchas gracias. Tomas el control. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias Esteban. Muchísimas gracias por esta bellísima historia de la cirugía de invasión mínima del... Dejar de compartir. Ahí está, ahí está. Ahí dejamos de compartir. Gracias. Llegamos a 50 participantes. Realmente son charlas muy específicas de gente a la que nos gusta esto, que es una pasión, porque más que una técnica quirúrgica es, según mi opinión, una filosofía de tratamiento. Una filosofía de tratamiento porque no todo el mundo que la conoce la va a adoptar, ¿sí? A no a todo el mundo le va a venir en su cabeza la idea de que hacer una osteotomía y no fijarla nos va a dejar la corrección como nosotros queremos, ni tampoco que a través de una incisión de dos o tres milímetros podamos hacer osteotomías y todo lo que hacemos. Realmente, tu charla ha sido muy buena. Me encantó la vuelta de rosca que le diste desde el punto de vista desde el punto de vista de la historia como de costumbre muy buena es tu charla. Aquí hay gente supongo que ya va a querer hacer alguna pregunta y nos están encargando también el video que lo vamos a tener para mañana recién. la idea esta charla está saliendo también en directo por Facebook por Alínea a tu pie es para quienes digamos no pueden entrar por esta por esta por este Zoom lo pueden hacer a través del Facebook. Yo básicamente tengo una pregunta para hacerte pero es una pregunta más filosófica que técnica que técnica porque en realidad tu charla da para eso. ¿Qué fue lo que te llevó a comenzar con la cirugía mininvasiva del pie? Porque vos como todos los ortopedistas en los que operamos pies o quienes estuvimos trabajando con chicos y también operando pies operábamos hacia la abierta. ¿Qué fue lo que te hizo clic y dijiste esta es mi técnica? Mira la la historia es hace 20 años cuando me quedé dormido allá en el 98 99 en una en un blog en un grupo de amigos de ortopedistas quincado en España alguien subió un caso clínico de una mujer joven manejada con estas técnicas pero él dijo me llegó esta muchacha y le hicimos un tratamiento y ese es el resultado final y todo mundo nos quedamos sorprendidos cómo le hiciste dónde están los clavos qué pasó y la verdad ya platica que no que eso se hizo con una cirugía con cortadas pequeñitas y esa cirugía la había hecho en particular Mariano de Prado la hace un doctor de España que le enseñó un gringo un yankee un yankee entonces yo le pregunté oye dónde se aprenden esas técnicas ya me dijo se pueden aprender en Barcelona que había cursos ya de entrenamiento y bien ahí quedó la cosa casualmente ese año acudimos a un congreso en la ciudad de Guadalajara y pues como todos llegamos a los congresos y nos apuntábamos en las charlas que queríamos que era como se manejaba en aquel tiempo yo recuerdo que vi ahí Carlos Balbus no sabía ni quién lo tenía no conocía los nombres de las personas que eran los profesores y me apunté ahí y casualmente llegando me voy encontrando que uno de los profesores era el doctor Stephen Aysham y el doctor Mariano de Prado y ahí en ese momento me hizo clic dije yo pues esta es una manera en la cual podemos tratar a los pacientes con mejor evolución con menos ganancia de dolor y pues a partir de ahí yo regresé me bajé llegué aquí a esta tu casa y bajando del avión recuerdo que le platico a mi esposa me voy a ir para mayo ya me voy a Nueva Orleans al curso de cadáver que hay donde está estas prácticas pues esa es la historia y a partir de ahí tenemos 20 años remando en esta barca y definitivamente estoy muy satisfecho yo creo que es maravilloso no es para toda la cirugía no es para toda la patología del antepie pero gran parte de la patología del antepie la podemos corregir con estas técnicas si lo quieres ver ya hablamos filosóficamente hablando yo intento hacer la cirugía de incisión mínima claro está lo voy a decir no puedo la agua abierta no estoy peleado con ello tenemos unos cuantos años trabajando con clavitos placas y tornillos claro bueno la pregunta venía porque bueno a todos más o menos nos pasó lo mismo ninguno de nosotros vio en la técnica una técnica más si no vio la posibilidad de poder ayudar a nuestros pacientes que en definitiva se trata de eso la vida y nuestra profesión gracias a Dios se trata de poder ayudar y es una muy buena manera de ayudar sobre todo lo digo para quienes todavía no han ingresado en este mundo de la cirugía mininvasiva y uno por allí lo escuchaba lo escuchaba a algunos videos de Aisham o leía el libro del doctor de Prado y no se animaba y había hecho muchas cosas en ortopedia infantil a cielo cerrado y empezaba a cielo abierto y tuve la gran oportunidad de saber que un enemigo mío digo que un amigo mío que está allá por una provincia mediterránea de la República Argentina que se llama Juan Sánchez Pulgar lo estaba haciendo y digo que mejor lo llamo y bueno fui allá por supuesto me recibió muy muy bien como nos ha recibido a todos los que fuimos a aprender directo de la mano de él no solamente la teoría y la verdad es que no hay mejor manera de resolver algo mejor que una cirugía mininvasiva porque es práctico es rápido poco doloroso se pierde poca sangre no colocás un elemento extraño etcétera etcétera el doctor Tronconi que dice ¿qué se necesita para ser mínimamente invasiva? para hacer la cirugía mínimamente invasiva bueno para hacer la cirugía mínimamente invasiva definitivamente tienes que ser médico el grupo de Giamis como lo hemos comentado fue un grupo que se fundó inicialmente entre ortopedistas latinoamericanos para hacer la cirugía de incisión mínima necesita ser médico y tener entrenamiento en cirugía de pie abierta como primera entrada y posteriormente tener un entrenamiento ya más dirigido en cirugía de incisión mínima haciendo los cursos que hay en cadáver espero que se lleguen a que dentro de poco podamos volver a hacer cursos presenciales si Dios quiere es uno de mis mayores deseos porque aparte de tener el curso podemos reunirnos con los amigos entre ahí por lo menos en una buena parrilla argentina podríamos estar y como un buen vino de de Mendoza o de La Rioja donde me lo pongan yo prefiero prefiero unos tequilas y en México vale vale eso es válida yo en particular el tequila le tengo un poco de respeto pero te puedo acompañar con la copa de vino definitivamente que necesitas para tener el entrenamiento digo el hacer la cirugía misma en primer lugar ser médico y tener entrenamiento en cirugía de pie tener entrenamiento en cirugía es una cosa básica e importante ser un cirujano de pie y posteriormente pasar de la cirugía de la cirugía abierta a la cirugía de incisión mínima tal vez haciendo cada vez incisiones más pequeñas hasta poder lograr y poder tener un éxito en tu resultado perfecto perfecto acá no solamente estamos nosotros yo como el el anfitrión entre comillas y y y el y el orador que sos vos sino que hay muchos otros colegas que tienen que tienen una formación muy pero muy importante en esta cirugía por eso por ejemplo me gustaría estoy poniendo acá mi mi dirección de mail por si para que quiera la la charla tuya grabada en video que la voy a editar este mañana y mañana a la noche la voy a pasar me mande un mensaje a este mail y yo se la se la reenvío y digo cuando digo que hay gente que hay gente con mucha mucha experiencia me refiero por ejemplo a Alejandro Grajales que ha levantado la mano por ahí al doctor al doctor Fernando Sancho que está por ahí también lo vi obviamente que yo voy a decir digamos lo voy a decir y sin y sin eufemismos no obstante que el que el que largó con todo esto fue Stephen Aysham mi maestro en cirugía del halux valgus no en la de ortopedia infantil pero sí en la de halux valgus y la del antepé fue Juan Sánchez Pulgar así que digamos una reflexión para mí de todos ellos y yo empezaría por quien levantó la mano por ahí que es el doctor el doctor Alejandro Grajales sería sería un un honor escucharlos sobre todo porque como ya les digo esta es una charla más que científica filosófica porque tiene mucho de eso digamos ¿por qué elegimos lo que hacemos esto? esta cirugía ¿sí? Alejandro gracias mi querido Mario gracias mi querido Esteban extraordinario por tu plática dos detalles la primera este un detalle personal que tuve y estoy casi seguro que estaba mi querido amigo Esteban cuando vi operar al doctor al doctor Aysham este yo como ayudante de él empezándome a preparar con la experiencia que yo había visto de otras cirugías cuando vi que anestesió el tobillo hizo la cirugía no se rían me puse al lado de la paciente cuando vi que le dijo párese y camine yo dije párese y camine en este momento esta paciente se va a dar un trancaso se va a caer este y yo voy a estar ahí para cargarla y levantarla esa fue mi primera impresión cuando vi que salió caminando como ustedes lo han visto prácticamente sin dolor es una anécdota personal que me impresionó mucho y me orientó a irme a esta cirugía y la otra y no porque ustedes estén ahí cuando uno ve y contestando la pregunta del colega cuando uno ve operar al doctor Aysham al doctor Esteban Galás al doctor al doctor Mario Juanto cuando uno lo ve la cirugía se ve fácil se desliza muy rápido todo se lleva un procedimiento muy rápido este y a los ojos del que no ha hecho alguna vez una cirugía este tipo se ve fácil y como que muchos quieren entrarle rápidamente a este a hacerla este pero efectivamente este la curva de aprendizaje es larga es dura si este entonces yo si sugeriría que cualquier colega que quiera estar en esto es estudiarlo todo lo que dijo Esteban pero indudablemente este siempre debe tener al lado en su primera cirugía siempre a un maestro de la talla de todos ustedes no se puede empezar rápido este por más que y perdón y además con el instrumental adecuado y no estar y no estar inventando ahí instrumentales que se han desarrollado es un abrazo y perdón por el tiempo no 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 muchas gracias aquí bueno yo quisiera también escuchar a Juan y después a Fernando a Fernando Sancho dos palabras sobre este digamos poniendo arriba de la mesa que son las dos personas además del resto de nosotros con más experiencia en esto y repito como decía recién Alejandro la cirugía más sencilla es donde más hay que poner atención y creo que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor que las cirugías más difíciles porque en las más difíciles ya ponemos la atención pero en esta que parece sencillo cuando uno lo ve operar a Juan por ejemplo o a Fernando como yo los he visto o al mismo Stephen Aysham entonces dice ah es fácil pero la la curva de aprendizaje para no caer en una complicación que dejaría mal parado al mismo cirujano pero también a la técnica es mucho más importante que una cirugía abierta te escuchamos Juan nosotros decimos siempre que son secretos difíciles de una cirugía sencilla hay que aprender los secretos difíciles para aprender para recuperar exactamente y bueno hay que saber la anatomía hay que saber el pie hay que dedicarse al pie querer al pie amar al pie tocar el pie cuánta gente nos dice nunca me voy revisando doctor sin mirar de afuera nada más es cierto nunca revisaron hay que tocar el pie exactamente exactamente muchas gracias Juan muchas gracias muchas complicaciones muchas complicaciones por soslayar por soslayar la digamos la técnica no es cierto claro bueno gracias Juancito acá le voy a pedir al amigo ahí estás a ver dónde estás querido Fernando dos palabras por favor ¿me escuchás? espera 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 que no te no te puedo dar no puedo darte tiene apagado el micrófono hay que encenderlo en el si fijate si podés encender tu micrófono ahora sí te escuchamos perfecto gracias mario lindo buenas tardes muy buenas tardes a todos y un saludo espera no te escuchamos bien hola te felicito Esteban ahí estamos saludos a todos y bueno definitivamente la cirugía mínimo invasiva aquel que cree que es una técnica sencilla va a estar en un error tiene una curva de aprendizaje muy larga de muchos años y yo creo que todos aquellos que tenemos cierta experiencia en el tratamiento de las patologías del pie a través de la mínima invasiva pues nos damos cuenta de que todavía a nuestras alturas seguimos aprendiendo tiene sus indicaciones sus contraindicaciones tenemos que saberlas y definitivamente yo defiendo mucho el hecho de que la cirugía mínimo invasiva debe de estar manejada no por cualquier médico como se ha dicho sino por médicos realmente especialistas por médicos que tienen experiencia amplia y de sobra en el pie como lo acaba de mencionar Juan Sánchez Pulgar y pues se necesita haber hecho cirugía abierta se necesita haber tenido otra preparación para después hacer cirugía mínima invasiva no se puede hacer y empezar por la cirugía mínima invasiva entonces pues yo sigo con el pie en el hecho de que esta técnica debe ser básicamente del tema de los ortopedistas ¿sí? que son los gente que de alguna otra forma han tenido mayor capacidad de alguna forma para hacer cirugía abierta y cirugía actualmente mínima invasiva ¿no? Perfecto y pues continuar con estos seminarios y con estos cursos que nos dejan mucha enseñanza y seguir adelante con ello saludos a todos Arturo Gracias y hablando de Arturo ya le vamos a dar la palabra también a Arturo creo que si nadie más levanta la mano y quiere decir algo vamos a ir terminando como hablamos argentinos y mexicanos y le vamos a permitir a esta gente de ahí de la zona más cálida de nuestro continente de Ecuador que nos cuente un poquito por qué eligió esta cirugía y también creo que se formó con el con el maestro Sánchez Pulgar Hola buenas noches a todos gracias por la por la participación Mario primero felicitar a Esteban excelente charla histórica de lo que significa la cirugía mínima invasiva de pie efectivamente el maestro de la gran mayoría en Sudamérica ha sido el profesor Juan Sánchez Pulgar y a Juan lo queremos mucho y lo respetamos tanto por su forma de ser como por sus enseñanzas y hay algo de verdad en todo lo que nosotros hacemos en cirugía mínima invasiva es que cuando por primera vez lo vimos nos cautivó nos enamoró y nos llegó a hacer este tipo de cirugía Fernando acaba de decir unas palabras muy pero muy ciertas si no hiciste cirugía abierta de pie es difícil de que puedas entender o empezar a hacer cirugía mínima invasiva sin haberla hecho abierta de ahí que la cirugía mínima invasiva para nosotros viene a representar un arte y un complemento excelente para nuestros pacientes para poder hacer un tratamiento efectivo para sus patologías nuevamente un saludo para todos gracias Mario por la palabra y saludos a todos los que nos están escuchando perfecto bueno muchísimas gracias entonces vamos a dar por concluida esta charla que realmente tuvo mucho mucho de filosófico y que realmente hace que los que estamos en esta técnica o los que hacemos esta técnica nos sintamos bien porque realmente yo cuando empecé a hacerla pensé que estaba chiflado pensé que estaba entrando en un camino de nunca retornar y que bueno nada pero realmente estoy cada vez más enamorado de esta técnica quirúrgica siempre agradezco a todos los que nos la enseñaron a través de lo que nos la enseñaron y creo que además de poder brindarle una ayuda grande a nuestros pacientes con una incisión así chiquitita con una técnica filosofía muy buena lo que más por lo menos a mí me ha dejado es la posibilidad de tener tantos amigos por toda Latinoamérica y por el mundo gracias a todos y antes de irnos repito el que quiera la charla me puede pasar a través de symposium punto rosario arroba gmail punto com y allí les voy a les voy a enviar la la grabación recién mañana o si no directamente juantomario arroba hotmail punto com para los integrantes de Giamis para la gente de Giamis mañana vamos a tener una charla entre nosotros a las 7 de la tarde hora argentina 5 méxico y a las 4 de la tarde hora del salvador es 10 minutos antes les voy a pasar el link para que nos juntemos gracias por estar a todos los que están muchas gracias y será hasta el viernes próximo buenas noches buenas noches chau